La mejor opción para evitar la sobrepoblación de perros, el abandono, las enfermedades transmitidas directamente entre animales a humanos y la contaminación del entorno por heces caninas es la esterilización temprana, señaló el especialista Francisco Javier Carvajal Merchant. Pues la mayoría de las enfermedades parasitarias de perros son transmitibles al humano como, por ejemplo, la toxocariosis, producida por el parásito denominado toxocara canis, que es transmitida por la materia fecal de los perros y su fase larvaria se encuentra en las heces. México es el país de Latinoamérica con el mayor número de perros, pues se estima que hay aproximadamente 19.5 millones y la mayoría son callejeros, señaló el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mediante un comunicado, el veterinario zootecnista indicó que lo más recomendable es practicar dicho procedimiento quirúrgico entre los 5 y 9 meses de edad, una vez que los perros hayan recibido preferiblemente su vacunación y desparasitación. Con la esterilización también se previenen conductas relacionadas con su instinto de reproducción, así como enfermedades en los propios animales, como por ejemplo, del útero y problemas en los testículos. Otro factor importante es que con la esterilización a edad temprana disminuyen los machos la probabilidad de marcar territorio, pues dejan de orinar por todas partes. Comentó que el mito relacionado con que con la esterilización dejan de ser guardianes de las casas, aunque esa condición sí se relaciona con la función de ciertas hormonas, un perro protege su hogar también por vínculos afectivos hacia sus propietarios y por defender su territorio.